Cuando las mujeres de una familia están bien, toda la familia está bien, indicó Mauricio Vila Dozal, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano a la Gobernatura, quien sostuvo que en su gobierno se va a saldar una deuda histórica con las mujeres, impulsando las mismas oportunidades laborales para todos. Vila Dozal dijo que quiere ser gobernador porque las mujeres yucatecas merecen mucho más y juntos lo pueden lograr. Dijo que se les otorgará a las mujeres apoyos para que puedan trabajar desde sus hogares, para que lo puedan hacer desde su casa con capacitaciones en el aprendizaje de oficios, equipos y créditos de entre $1,000 y $100,000 para las mujeres que deseen emprender su propio negocio.